La procuradora hace un llamado urgente para que mandatarios del país intervengan de manera urgente en las políticas para contrarrestar la desnutrición infantil. Según el ente de control, en el 2023 en Antioquia murieron 22 niños por esta causa. Este año se han presentado 12 casos en el país de fallecimiento por desnutrición. La grave situación de desnutrición infantil que se está presentando en el país y que ya ha ocasionado la muerte de 12 niños o niñas menores de 5 años de edad, en lo que va corrido del año, me obliga como Procuradora General de la Nación. La procuradora pide a las autoridades nacionales y territoriales intervenir para prevenir más muertes por estos casos en menores de 5 años. Recordarle de manera urgente a los mandatarios territoriales que deben tomar las medidas necesarias para lograr detener esos altos índices de mortalidad por esta causa. Ya en este instante vamos a ordenar que se hagan los requerimientos respectivos a todas las autoridades territoriales. En el 2023 se presentaron 244 fallecimientos por desnutrición en el país, 22 de ellos en Antioquia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.